¿Ahí? ¿No menos? ¿Ese es el plano? Sí. ¿Posición? Perfecto. Antes presentaba las noticias con corbata. Y muchos de ustedes se están preguntando, ¿qué me vine a hacer la semana? ¿Por qué te fuiste? Hermano, nuevos retos, desafíos. Bueno, pero parecí muy bien. Triste. ¿Pero ahora tienes que cambiarte a dar? ¿Revista Semana? Sí, claro. ¡Ay, adiós! ¡Chao, chao! ¡Te extraño mucho! Demasiado. ¿Cómo les va? ¿De dónde se encuentra? ¿Y eso por qué se cambió? ¿Por qué nos dejaste? No, yo no las he dejado. Voy a hablarles, obviamente, de noticias, pero desde el lugar en el que más me ve la gente. La calle. ¿No sabe dónde? No, señor, no. ¿Por qué me preocupo? En la revista... En la revista Semana. ¡A la vez! ¿Consultas las noticias con tu celular? Sí. Semana. Semana. Semana.com. ¿Tienes Facebook? Obvio, sí. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, todas las redes sociales. ¿Sabes que ahora me puedes ver ahí? Claro que sí, sí, incluso que te pasaste la semana, entonces te podemos ver por semana. Revista Semana, eso es Instagram, ¿no? Ahí me puedes ver también. Ok. Digo, ¿a usted sí lo sigo? Sí. Sí, sí. En regreso a Semana. Sí. Sí. Listo. Ah, qué periodista favorito de la gente. Les explicaré la noticia paso a paso. Lo que más nos afecta, lo que más nos toca. Y también pasaré a la tableta al funcionario, quien quiera que sea. No olviden que con Juan Diego Elvira todo queda grabado. Después solo contésteme. Estamos en Semana.